hoy me he levantado con ganas de jugar y por eso me he traído este coche es el clio rs pero no es un rs cualquiera te hablo de la versión trophy más caballos suspensión más firme telemetría de a bordo y una estética como puedes ver un poquito más exclusiva si cabe toda una puesta en escena para que te lo pases en grande porque hoy se trata de eso de disfrutar en un coche pequeño pero con grandes prestaciones y lo primero es echarle un vistazo a lo que ofrece en el exterior aquí nos encontramos con elementos específicos lo más resaltable está adelante con estos leds denominados r vision tienen varias funciones antiniebla luces de curva e incluso sirven para apoyar las luces principales las llantas de 18 pulgadas pintadas en negro también delatan a esta versión cinco radios triples con las siglas rs que dan soporte a unos neumáticos de medida 205 40 que son unos michelin super sport pero vamos a hablar del trabajo que ha hecho renault sport y que también se nota por fuera con unos neumáticos que van muy cerca de los pasos de rueda y es que el chasis va rebajado los dos ejes con muelles algo más cortos y aquí detrás fíjate en los escapes firmados por akrapovic son 1500 euros extra o el difusor junto con este alerón posterior toda una declaración de intenciones el interior apenas difiere del resto de la gama los pedales van en aluminio las costuras en rojo y los asientos son de corte mucho más deportivo no son bucket pero sujetan realmente bien la espalda en la pantalla táctil de salpicadero tenemos una aplicación llamada rs que nos ofrece un montón de datos para monitorizar las diferentes prestaciones del coche como por ejemplo un cronómetro para medir los tiempos vuelta vuelta la temperatura del aceite de la caja de cambios el ángulo de giro de la dirección las curvas de potencia y de par del motor la celebración lateral del conjunto las forzas g en definitiva un montón de datos con los que te puedes divertir bastante y con los que puedes ponerte en la pista de cómo eres realmente al volante y ya que estamos aquí dentro y antes de ponernos en marcha te mostramos todo lo que este rs trofi trae de serie que no es poco apunta en navegador el sistema r-link para la conectividad radar trasero asientos calefactados luces full dead ya es hora de ponerse en marcha botón de arranque y el 4 cilindros turbo se pone a girar con un sonido que la verdad no me dice mucho de momento cierto es que era lo que me esperaba de hecho los akrapovic que llevo detrás sólo van a dar la cara cuando suba de vueltas y sobre todo en los cambios al subir y al bajar de marcha pero la mejor forma de hacerlo y de comprobarlo es conduciendo así que vamos a ello apretamos las dos levas a la vez para activar el modo launch control y afinamos los oídos y el sonido de los cambios es brutal ahora sí que siento que estoy en el kilo más poderoso de todos también porque la patada que recibo y el empuje que nota mi espalda es de coche deportivo de los de verdad las ruedas delanteras apenas han perdido tracción y los michelin han mordido el asfalto para empujar el clio hacia delante sin ningún tipo de dudas las prestaciones que hemos medido no están nada mal 0 100 en 6,6 segundos y 25 segundos en cubrir el primer kilómetro lo bueno es notar lo fácil que este chasis digiere los 220 caballos del 1.6 turbo la potencia máxima la alcanza a las 6.000 vueltas mientras que el par máximo ya está disponible desde las 2000 y nos metemos en faena hablamos por ejemplo del chasis súper divertido es lo esperado en un coche así reacciones previsibles pero súper vivas el eje delantero se muestra siempre muy obediente las órdenes de la dirección no hay su viraje a no ser que hagas las cosas rematadamente mal y la zaga va lo suficientemente suelta como para que tengas que hacer pequeñas y divertidas correcciones al volante del cambio automático edc hay que hablar de su doble cara a altas velocidades su funcionamiento es rápido y muy correcto pero cuando te mueves por ciudad se muestra algo errático y a veces le cuesta elegir la marcha adecuada las levas van ancladas a la columna de la dirección va en gustos pero para mí no es lo más cómodo ya que a veces te obliga a quitar las manos del volante y me queda hablarte de los frenos en un coche con estas prestaciones necesitas unos frenos que estén a la altura y lo están en este clio rs trophy discos ventilados de 320 milímetros delante sólidos de 260 en las ruedas traseras suficiente para que en una conducción normal no tengas problemas otra cosa es que te lo lleves a un circuito hacer unas tandas porque ahí sí que les vas a exigir demasiado y puedes sobre calentarlos en definitiva un conjunto muy disfrutable que te arranca una sonrisa en cualquier bueno pues después de hacer unos cuantos kilómetros a bordo del clio rs trophy puedo decir que es un coche sumamente divertido cuando elevas el ritmo es un especialista de las zonas de curvas así que yo que tú me lo pensaría dos veces si no le vas a buscar las cosquillas cada vez que lo arrancas porque es duro es incómodo y no lo recomiendo para hacer un viaje largo también es un coche caro son 27 mil 500 euros y su consumo no baja de los 8 o 9 litros a ritmos normales entendiendo como ritmo normal el darle un pisotón de vez en cuando alternativas ahora mismo hay muchas de yo 208 gti polo gti también un fiesta st y va a llegar otro especialista como es el yaris gr mn así que la buena noticia es esa que tenemos diversión para rato a escala pequeña